Quítate de mi presencia Ya la memoria me trae cosas que estaba olvidando Ponme la mano aquí Catalina, ponme la mano aquí Ponme la mano aquí que me tiene fría Mira que me vio morir La china que tenía se fue a la maña y no volvió La china que tenía se fue a la maña y no volvió De Alemania me voy Y no a divertirme a tomar un veneno Yo quiero morir Ponme la mano aquí que la tiene fría Ponme la mano aquí Catalina mía Mira que me vio morir Ponme la mano aquí que la tiene fría Ponme la mano aquí Catalina mía Mira que me vio morir 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 Gracias 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 Gracias